... Entonces para nosotros es gratificante eso que hemos construido, hayamos construido entre firmantes, víctimas y hemos realizado en campo, en campo ya con dos víctimas hemos estado en sus parcelas, acercando desmalezando y ellos se sienten contentos desde ayer estuvimos con una víctima haciéndole su cerca desmalezándole, ayudándole en su finca entonces la víctima decía, esto si es un trabajo restaurativo me siento que me están reparando porque es una necesidad de la víctima estamos entusiasmados junto con los firmantes Joberman, Fancy, todos hoy en día no somos enemigos hoy somos un solo equipo hoy estamos jugando para un solo equipo no estamos en dos equipos confrontándonos, no pero quiero decir que la paz sí es posible y cuando llegamos a los territorios se le ayudan a las víctimas, se restauran las víctimas los que estuvimos confrontados, sentimos el compromiso vemos la necesidad de trabajar por la paz de otra forma no el de la guerra porque la fuerza pública se preparaba como dicen, si quieres la paz prepárate para la guerra hacía la guerra igualmente nosotros nos preparábamos para la paz y también hacía mora la guerra ahora estamos en otra tónica la paz sin prepararnos para la guerra la paz sí es posible y esto es un ejemplo de que sí es posible ¿cuándo? cuando nos encontramos antiguos adversarios cuando nos encontramos con las víctimas de un lado y del otro lado la guerra destruye patria la paz la construye muchísimas gracias de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!